Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Y dice Eugenio Cedeño, dice que la mujer tiene que tener reacciones a la mala. ¿Y dónde está la maldita ética periodística? ¿Dónde está la maldita ética periodística que quiere exigirnos ética a los políticos? Quiere exigirnos buenos comportamientos a los políticos. Entonces los medios de comunicaciónes, muchos se prestan a distorsionar, a tejiderzar y a manipular para destruir moral, destruir honra y destruir carreras a la persona. Y a aparecharlo a pelear con su mujer y con sus hijos. Y es un asunto bajo y asqueroso. Es el caso de Eugenio Cedeño. ¿Qué puede que usted diga entonces? No, no, no. Lo que yo dije no es nuevo y lo vengo diciendo desde que se comenzó la discusión del Código Penal. Y yo quiero que un televidente me diga a mí si está de acuerdo en que a un hombre le metan 10 años de prisión porque se retira el condón durante la procesada con su mujer, con su pareja. Eso, así de simple. Así de simple. Ahora yo, si el Código Penal dijera, se condenará con X pena, 5, 10 años, lo que sea, al hombre o a la persona que durante el coito se retire el condón, a sabiendas de que tiene una enfermedad de infecto contagiosa, con el fin a piezo de contagiar a su pareja, ¿cuántos años ustedes le meten? Pónganle lo que ustedes quieran. Ahora, pero al hombre que en una relación de pareja, de pareja, durante el acto sexual se retire el condón, ¿por qué hay que llevar eso al Código Penal? Es lo que digo yo, 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 yo no sé. Si la mujer no quiere, quiere tener relaciones con ella, yo no, ella está teniendo sexo con ella, no es que si no quiere tener sexo, yo estaba acostado en su cama teniendo el coito y ella se retiró el condón. Ejeño, ¿y este tema del embarazo? O el hombre, o el hombre no quiere que la mujer sea embarazada y ella dice, tengo el DIU y se lo quitó sin decirle al hombre. O el hombre no quiere quedar, que la mujer que es embarazada y ella se quite el condón uterino vaginal que se pone en la mujer, y ella se lo quita, le vamos a meter a la mujer 10 años de prisión, entonces por eso. Porque es muy chulo cuando lo enfocan, desde el punto de vista hombre, pues son leyes anti-hombre. Ahora, cuando la mujer se me quite el condón vaginal durante el acto sexual, ¿usted está de acuerdo, periodista, en que la condenen a 10 años? No, pero si la mujer dice que no se lo quita. Que si usted está de acuerdo en que la condenen a 10 años, de eso que se está hablando, le vamos a meter 10 años a la mujer que se quita el condón. No es el caso, es de que si la mujer dice que no, quiere tener relaciones sexuales cuidando. Si la mujer no quiere, nadie puede obligarla. Pero eso no es lo que usted está pidiendo. No, eso es lo que yo siempre he dicho. No, es lo que yo siempre he dicho, que nadie puede obligar a una mujer a tener acto sexual. Nadie. Nadie puede obligar a una mujer, ni con violencia, ni con sustancia psicotrópica. Nadie está planteando la ley. Y la puede embarazar sin consentimiento el hombre. Óyame, ningún hombre puede tener relaciones sexuales a la mala con su mujer. ¿Y embarazarlas sin su consentimiento? Eso es usted, la pregunta es de lo adiós. No, usted lo dice. No, yo no me lo pregunte. Pero es que el culpazo es por favor. No, no, el código no llegue ahí. Ok, métele en el código penal 10 años de prisión al hombre que embaraje a su esposa sin el consentimiento de ella. Pero que eso no está. Pero que cosa tan absurda es la que están planteando. Yo no explico cuánto absurdo le cabe a la gente en la mente, periodistas. Esa pregunta ni siquiera debe hacérmela. Pero es que eso lo está planteando usted. Es que yo no estoy planteando eso. Yo no he planteado. ¿Dónde yo planteé eso? Pero usted está hablando de condón y el código no está hablando de condón. Sí, escúchame. En el corte que salió. Escúchame, el código está hablando de castigar la violación dentro de la pared. Pero yo estoy de acuerdo en que se castigue la violación. ¿Usted dice que no hay violación? Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame. No soy yo que dice que no hay violación. Es la ley 2497 que dice que no hay violación, señorita. Desde el año 1997, la ley especificó que las relaciones sexuales dentro de la pareja no son violación. La violación es otra cosa. Son relaciones sexuales no consentidas. Ah, usted no ha leído eso. No usted no lo entiende. Entonces por eso. Hay que ver por mal. Hay que ver que usted no entiende que la ley 2497, hecha para protegerla a usted como mujer. Usted le dio como decir una cruzada en el 97. Porque ese tema sí que está en la ley, manita. En la ley dice que no hay violación. Dice que son relaciones sexuales no consentidas. Y yo estoy de acuerdo. Escúchame bien. ¿Y usted no me da acuerdo en que se castigue igual que las violaciones fuera de pareja? No, la ley no la castiga igual. La ley no la castiga igual. La ley la castiga con penas más veninas. Pero siguen siendo un exceso el que se diga que se va a castigar con 10 años de prisión a una mujer que tenga exceso con su marido por engaño. Si la mujer engaña al hombre, esta pobre mujer se la va a llevar el diablo porque el código establece de 4 a 10 años porque ella engañó al marido para tener exceso con él. Yo no creo que haya que meterle 10, 4 a 10 años de prisión a una mujer porque ejerga presión psicológica en su marido para que se lo dé. Yo no estoy de acuerdo que a una pobre mujer la condenen a 4 a 10 años de prisión porque ella sorprende al marido. Porque por sorpresa, si obtienes eso por sorpresa con el marido, entonces le va a meter de 4 a 10 años. Yo no estoy de acuerdo en que le metan presión de 4 a 10 años a una mujer porque le echa una viagra en el té al marido y lo estimula y lo existe sin él saberlo. No, porque lo chulo es cuando el ejemplo de hombre a mujer, no vamos a ponerlo todo de mujer a hombre porque es la pareja. ¿Qué le parece a usted cuando una mujer engaña al marido para tener exceso? Ese sí es el tema, ese sí es el tema, ese sí es el tema. Usted no existió. Usted no existió. Usted no existió. No, mi amor. Y por último, resaltar lo que decía el presidente José Ignacio Panesa. Muchas veces nuestros legisladores, nuestros funcionarios, hacen comentarios de manera individual y es importante recalcar que eso no nos representa, eso no, jamás. Cuando nosotros tenemos una posición oficial, la hacemos saber de esa manera. Por lo que nosotros queremos separarnos de expresiones que son individuales y que jamás en la vida pudieran ser compartidas por el partido. Gracias por ver el video. ¡Gracias!